LLEGANDO A LA PENÍNSULA ANTÁRTICA LLEGANDO HIJO, PONÉMELO O la chingada Ey, ey, bebé, no digas eso Ojalá, bebé Oye, ahora sabes de qué sale, wey, porque siempre lo veo con un video de un perrito o no sé qué madres que dices, wey En TikTok, wey, le hicieron tendencia Ajá, por eso, pero de qué sale, porque se supone que es un wey, ¿no? No sé, wey, ajá Pero no sé de qué película o qué chingada No sé Ey, bebé, no digas eso Tú eres perfecta O es ese Shrek Ey, pequeña, no digas eso No sé No, es, ey, ey, pequeña, ¿no? Ey, ey, pequeña, no digas eso Tú eres perfecta Ajá, no sé de dónde sea, wey, pero sí, sí lo he visto Se acuerda a ser un meme así todo rando, wey, o sea, no a que me hagas sentido ni siquiera Probablemente, wey Como todos los memes últimamente, wey No, sí le está un tiro, wey Bueno Por favor, intensenlo de nuevo. Asustado. ¿Qué hace nadie? No hagan algo, llaman un adiós. Este es buenísimo. Ahí vienen, se cambia de Ramatra a uno, eh. Qué raro. Ah, no, es un Dumpy. No te preocupes, es un Sanchez. Nadie los cura, jajajaja. Estás a Ligid a taparte, güey. Joder, puta, ¿qué es un Dumpy? ¿Qué me haces? Oh, mames. Viene por acá. Jajajaja. El secreto es... ... hacer que se concentre en mí, para que a Mauricio le dispare al final. ¡Córenme! 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 Madre, nos cura, güey. Bueno. Pon chivo a mi madre, ya me voy a resolver. Vendero. Vaya. No, no me cura también. No me sirve. Vienen por la derecha. Ah, verga. Jajajajaja. Oye, qué pedo son el Dumpy con esto, yo entiendo, güey. ¿Qué? En la vida soy ese. Ah, Mercy ya de plan lo dijo. Soy de PC, ya chinguenos. Esa sería mi ulti, güey. Porque al chido, si se acumulara la palata me la guardo, pero no. Sería muy roto eso, ¿sabes? Que se acumularan las ultis para la siguiente ronda. Mauricio. Sí. Sí. Sería muy roto que se acumularan las ultis para la siguiente ronda, ¿no? Ah, pues te los aventurían así de huevos al inicio, güey. Sí, güey. Imagínate el desbre que sería. ¿Te imaginas? La net... Pues no creo que estuviera divertido. Sí, tú eres el que tira la ulti, sí. Sí. Ah, sí. Si me lo echan a mí, yo me muero. Ajá. Si la tiran a ti, pues sí te emputas. Qué poca madre, ¿sabes? Ajá. ¿Pero así? Ajá. ¿Pero así? Qué pendejo. Es increíble. El Reaper está atrás, güey. Ah. Ah, no pasa. No pasa nada. ¿Te muerto? ¿Te muerto? ¿Te muerto? ¿Te muerto? Es Reaper amigos, eh. Sí, sí. Ya vi. Casi me matan. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Esto es una mamada. Ah, casi la maté, güey. Creo que la mató el vaquit, ¿no? Si, la maté el vaquit. Hay que volver a intentarlo. Es como broma. Hay que volver a intentarlo, Mauricio. Ya me sorprendí, güey. No digas... Pequeña, no digas eso. Eres perfecta. Oye, vamos a ver más. Muerto el chango. Bueno. Muerto el Reaper, ¿no? Tíreme bien, se escapa para asegurar. Pero... No hace falta. Muerta la... Ahí está. Ah, van a ir estos mens, eh. Ojo. Obviamente. Se fue mucho. El Reaper arriba, güey. Ya tiene ulti, seguramente. Se me dejó, ¿no? No. Se me dejó, ¿no? No. Se me dejó, ¿no? Se me dejó, ¿no? Se me dejó, ¿no? No. Que poca madre. Que poca madre. Tira ahora un ulti, güey. Ya no puede matar a nadie, este men. El... El... El martillo. Vente para atrás, mamá. Espérate. Vamos tú solo. Hay que esperar a los otros. Para que vayan. El Rapsildo valió verga, güey. Sí, el Rapsildo va ahí solo, güey. Es que él es muy fuerte, güey. Hola, verga, ¿tú? ¿Qué dices? No, Jota. Gracias. Perdón. Perdón, perdón. Ya no tengo vida. Es increíble. Nadie me cura. Es que... Esos... 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 No pude meterme a la esta, güey. Están todos ahí, güey. No puedo. Están todos ahí. No, no se puede, güey. Están todos, güey. No puedo meterme. Y no me curan. Bueno... Es que está raro, porque... Creo que sí curan, pero no... No me curan tanto. ¿Sabes? Bueno, por lo menos el Baptiste dice que me está tirando curas. Cuando puede. Pero es que realmente no tiene la misma. Carajo, güey. No tienes de negro. Voy a mamar, 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 voy a mamar. Cuidado. Estoy bien. Voy a mamar. Buena. Necesito sanación. ¡Ah, su...! Dice la moira que qué bueno, güey. ¡Adiós! Este pedazo, que salió, güey. Que poca madre, los mataron wey, mataron a todos Vete a la verga, en serio, mataron a todos, que mamadas wey, ya ganaron no, se Que puta mamada wey, que mamada wey, bueno, es que es la puta ulti del Ripper wey, es una estupidez wey, te lo juro, o sea, literal, nomas hace pa 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 a lo imbécil y mata wey, Es que es una mamada, pero tu no sabes de ultis wey, pero por que no voy a saber de ultis, pendejo, No se si cambiarme al enano wey, bueno, pruebo, si esta bien asi, pues me pruebo asi, si no, me cambia el enano wey, hola, hola, resiste, 5, 4, 3, 2, El resiste es el, aguanta, Es una mierda, una puta mierda, La que eso, el escenso, De donde ha salido eso, ha salido de televisión, no? De la secundaria, Dios mio wey, Dios mio! De la secundaria, Ahora ya sabe frotar por el mapa wey, Si, a huevo, y a, no, si me voy a cambiar a, enano, Por que la, esta pendeja wey, de las torretitas, esta chingando a la madre, asi que yo tambien voy a hacer lo mismo, Si no me cambia igual la de las torretas, Por que estoy viviendo wey, que esta perra, no me va a dejar, No me va a dejar jugar, Ah, esta bien, necesito torrata wey, es la verdad, Si, pero a ver si aguanta, No, es que se asoma el reaper wey, Puto, si vuelves pendejo, No tiro a esa pendeja wey, No puede ser, Ay, la oriza no me defiende, esta bien esquida wey, ni dispara wey, Ay, que esta haciendo? Ya tiene ulti, enserio esta pendeja wey, enserio? Ya tiene ulti, enserio esta fendeja wey, enserio? Capturó, intento capturar mejor dicho, Puto perro, ¿Te gusto? Ay, la verga el reaper wey, La neta, Es que el batiz va mucho eh, se va mucho el batiz eh, Esta loco este hombre, ¿Te gusto eso hijo de puta? Tengo ulti eh, en el momento en el que se me junten mucho, En el momento en el que se quiera me metido mi ulti aqui en el pinche punto eh, Me vale verga, Va a romper mi torreta, va a romper mi torreta, no! No! Puto mano que dejo! Ahhhh! Puto! Ya habia sido vivo! Yo tambien! Mate al puto raper! Ya estoy muerto! Ya no tenia curas! Ahí voy, ahí voy! Creo que rompio mi torreta, no? Si rompio mi torreta, no me interesa! Uh, no, vale, vale, vale! No puede ser! Pusil! Están un tiro esos fuxi idiotas eh, eh! Super cargada, y en llama! Los matas y los matas! Está bien de punta todavia, está revisando! No puede ser! Wee! 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 Agua! No tenian curas! Es que no curas! ¡Mi torreta la mata,eni torreta la mata, mi torreta la mata, mi torreta las mata! Ah huevo! A huevo! Mi torreta las mato! ¡Vamos torreta! ¡Aguanta! Vamos torreta! Yo siempre confio en ti torreta- Cristiano Vale, pero no son F Son Zs Zs Chingada Madre! a la madre el puto del reaper con zult que estúpido es pura cagado tanta habilidad necesito para hacer eso yo lo maté yo lo maté no hay se murió por mí porque yo tiré el punto punto de joquita la sombra y se quemó y murió y hacer risa madre ah 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 Gracias por ver el video.